¿Con qué fue que Nipo te tumbó a ti? ¿Con qué fue que Nipo qué? Te tumbó a ti. No, lo de Nipo es corto y sencillo. Nosotros vinimos a la República Dominicana juntos a trabajar, a hacer un estudio y a trabajar en otra carrera. Ok. Y él no quería dejar que nadie más brillara, él estaba para él nada más. Para él. Y eso fue lo que pasó, y yo zapatío para Nueva York la otra vez. Espérate, espérate, pero es como que yo no entendí. ¿Ustedes montaron un estudio? Sí. En conjunto. Ah. ¿Tú pusiste la mayoría o la minoría de cuartos? Bueno, yo puse. Volví a decir la mayoría o la minoría. Nosotros pusimos, ahí nosotros fue como algo en trabajo, en familia, vamos a hacerlo, vamos a romper. Ok. ¿Firmaron un papel? No, no firmaron un papel. ¿Fue de boca? Fue de boca. ¿El estudio es el que él tiene en su casa o el salón? No, yo no sé de eso. No, no, pero el único estudio que yo conozco fue el salón. El salón. El salón de la justicia. ¿Pero es un salón? No, no, no. ¿Qué pasa en Blower? No, 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 que había muchos exponentes, mucha gente que trabajaban allí, mucha gente que estaban haciendo colaboraciones, mucha gente que formaban parte de esta empresa. Entonces tú sabes que cuando a veces somos muchos, pues ya un salón. Este es un salón ahora lleno de gente. Ok. Yo estaba pensando en Rolos. Yo estaba pensando en Rolos. Rince. No, no, yo creía que era Rolos y Rince. ¿Tú estás como Manolito? No, no, no. ¿Tú estás diciendo cosas peligrosas? No, no, no. ¿Tú estás diciendo cosas peligrosas? ¿Qué? ¿Qué Rolos? Yo creía que era champú. Salón, champú. ¿Y qué sé cuánto? ¿Y qué qué? ¿Y qué el otro? ¿Y qué cabello? ¿Y qué qué sé cuánto? ¿Y qué pincho? ¿Cómo tú vas a decir eso? No, no, está bien. Sí. Es más, yo voy a decir algo al aire. Yo voy a decir algo al aire. Dime. Anthony, estamos en la radio. Ya me voy. ¿Tú sabes lo que él hacía? Vamos a ver. Él me desconectaba el estudio para que yo no grabara. Guay. Él se iba a jugar a bakebol y me desconectaba el estudio para que yo no pudiera grabar cuando él estuviera jugando a bakebol. Guay. O sea, que tú tenías que hacer todo cuando él estaba ahí. Sí, sí, eso era un mundo. Gracias a Dios que yo salí de ahí. Mírame mi ahora. Gracias, papá Dios. Pero eso era un mundo que yo estaba en un bonocrao. Ay, Dios mío. Jesús Santísimo. Un saludo a Santiago, a todos mis ibaeños. Pero, 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 espérate. Bueno, espérate. Espérate, porque esto yo todavía no lo entiendo. Es que esto está como enredado. ¿Qué están pegando los cuernos? Esa vaina tiene otro dueño. Esto está enredado. Esto está enredado. Es que no puede ser que tanta gente tenga problemas con una misma gente. Y entonces es que no puede ser, mi hermano. No se da conciencia. Es que no puede ser. Ustedes, yo creo que ustedes le están levantando falsas calumnias a Nipo. No, no, no.